Maricruz No es su carita moderna Hacia los hombres soñar Y una noche de luna El silencio rompió La guitarra voluda Y una voz que cantó Ay, Maricruz, Maricruz Maravilla la mujer Del barrio de Santa Cruz Eres un rojo clavé Mi vida solo eres tú Y por jurarte yo eso Ma vida, cariño, preso Por tus ojos, Maricruz Ay, Maricruz, ay, Maricruz Ay, Maricruz, Maricruz Maravilla la mujer Del barrio de Santa Cruz Eres un rojo clavé Mi vida solo eres tú Y por jurarte yo eso Ma vida, cariño, preso Por tus ojos, Maricruz Ay, Maricruz, ay, Maricruz Maricruz, ay, Maricruz Maricruz, ay, Maricruz, ay, Maricruz